Lo que nos sirve que nos torbe, te metiste auto voy por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mi te enamores Baby, sin prisa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones Para ver si nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te fue, no me vuelvas a llamar Te voy a borrar, voy también con una mano Ahí está No me llames, que mi número también, si quieres que te lo den Llego noches de tu suerte, no sé si me escuchaste No me llames, que mi número también, si quieres que te lo den Llego noches de tu suerte, no me vuelvas a llamar Te acabo de celular, de los tóxicos que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques, de los tóxicos que eres No te quiero amar Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Y si te ves como que perdiste el tiempo Quédate bien, porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que soy buena y tú que gonorre apagándome así Trata de no dejar hasta lo digo Paquito, un animal raspero Y se come todo lo que se atraviesa de los fueron fueron No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo, porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Respondiéndote a otra persona, pensando en mí No me vuelvas a llamar, que acabo de celular De los tóxicos que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques, de los tóxicos que eres No te quiero ver más Esto es, la que trae los chapines por detrás Mishita Romero Huele, huele, ángel de la cuadra ¡Piado!